de cierta forma es como crear un nuevo personaje porque también ahí nace el ex huevo claro bueno y lo busqué como la gente empecé a contar todas estas rehabilitaciones porque me decían huevo entonces ponerse ex huevo para un poco diferenciarse de lo que había sido los años anteriores el huevo y que la industria mis amigos productores mis amigos directores de alguna manera decir hoy está de vuelta y démosle una oportunidad y fue muy difícil porque fue dramático porque la gente que uno le dio oportunidad en su minuto cuando yo era conductor de televisión después te dan vuelta la espalda pasó mucho pasó harto a otras personas si creyó en mí otra persona por ejemplo pablo están que el director actual de la radio él creyó en mí creyó harto en mí me citó a una reunión y me dio la oportunidad de volver a la radio al mismo consorcio de esta ola de fmg después volví a la radioactiva de yo 12 años y claro hay personas que son puntuales que creyeron en mí pero soy tú tratas de ser diferente en ese sentido por ejemplo están los ejemplos de andrés cañulep que le diste la opción con contradicción katy varellana también por ejemplo que son casos famosos por decir alguna manera claro porque no solamente personas puntuales que han tenido un tema con el consumo como los que mencionas tú que andré y la katy no sino que a todo el mundo yo por ejemplo hace dos años llegó un cabro 25 años el andrés 26 años debe tener no sé por ahí y me dice oye me mandó a hablar contigo rodrigo león de intruso y pucha quiero tener una posibilidad en el melate le dije ya listo démosle o personas por ejemplo oye puedo probar tal tal sección en el melate si me parece que es acorde está dentro de los márgenes y las líneas editoriales feliz me gusta mucho probar al aire y así pasó con sergio roja donde tuviera sido un melate y el 2017 me dice oye sabés que no estoy haciendo nada me gustaría ese programa que tú tenis que el melate porque no le ponemos un poquito de espectáculo yo podría ir a comentar allá démosle sergio feliz si te sirve juega démosle y ahí empezamos a hacer cosas con sergio todo el mundo como que cuando me ha pedido tener una oportunidad yo no me niego ni cierro la puerta porque paseo por lo mismo todo el mundo